Este juego se llama par-impar, o también cara y cruz. Entonces, impar son este lado, y par son este lado. Bien, par, dos, como ha dicho Ada, dos. Par, entonces, tenemos, eh, allí al fondo. Tenemos, impar, par, que también sería cara, cruz. ¿De acuerdo? Si yo digo, Jairo, no te preocupes que esto es nada más que empezar. Si yo digo un nombre, digo cara, o digo cruz, es como si hubiese salido cara, o como si hubiese salido cruz, según lo que digas. Si digo cara, ha salido cara. Si digo par, es como si hubiese salido en par. Ese es al que hay que pillar. Sale corriendo y el otro tiene que pillarlo. ¿Hasta dónde tiene que ir? Y pon aquí el color. Si dice par, te pongo a pillar al impar, ¿no? ¿Dónde? Si dice, si digo par, el impar tiene que pillar al par. ¿De acuerdo? Vale. Hasta ahí todo muy sencillo. Ese es, tú te turnas con Lara y con Monterroso. Vale. Bien. Silencio. Entonces, eso está claro, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta el final de la línea de baloncesto, que es la que está delimitada por los conos. La que está delimitada por los conos, por venirme a querer bien. Aquel cono. La que está delimitada por los conos. ¿Entendido? Vale. Pues entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Dos. ¡Venga! ¡Venga! Bien, entonces queda claro cómo va esto, quizás el juego así es algo sencillo, podemos también partir de otras posiciones, como por ejemplo, como si estuviésemos haciendo flexiones de brazos, enfrentados cabeza con cabeza. Así, así, pero no, así, como si estuviésemos para hacer flexiones de brazos. Eso, eso. ¡Levantados, Pablo! ¡Pablo, todos levantados! ¡Venga! ¡Pablo, todos levantados! ¡Levantados, todos! ¡Levantados, todos! ¡Levantados, todos! ¡Tres! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Se me ha olvidado! ¡Por favor! ¡No le tiréis del pantalón! ¡No le tiréis del pelo! ¡No hay que hacer placaje! ¡No hay que hacer placaje! ¡Con tocarlo es suficiente! Patada en la boca, no, señores. ¡Vale! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos con los pies enfrentados! ¡Nos sentamos con los pies! ¡Vale! ¡Nos sentamos con los pies enfrentados! ¡Bien! ¡Nos sentamos! ¡Pies enfrentados! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quizás el juego es demasiado sencillo así! ¡Y probablemente tengamos que poner algunas variantes! Como por ejemplo... Como por ejemplo... Al que se me ocurre... Bueno, de todas formas está bien así. ¡Cruz! ¡Per возь change! Ya, la pared. ¡Favor! ¡Con tu 한zi! Dando hasta weit en los cont самos... ¡lasse! ¡Favorita para ver! ¡Master es la pared! ¡Está bien! ¡Neство y un tiro! Vaya ella estaba escuchando Snapchat, grabando nuestra pintura, ¡Ah! ¡Never! ¡No retiramos frank! ¡Venga, poneros rápido! ¡Poneros rápido! ¡Venga, Avilés! Todas las piernas rectas, que se os vea. ¡Venga, Pedro, las piernas rectas! Empieza a grabar. Ahora vamos a hacer otra cosa. Y es que cuando silbe, silbar es como si fuese impar. Y palmada, como si fuese par. ¿De acuerdo? Si yo silbo, si yo silbo, impar. Si doy palmada, par. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuántas veces habéis... Ses, el aro, a su sitio. ¿Cuántas veces habéis ganado a vuestro compañero? ¿La tenéis contado? Eh, contar. Estáis todos... ¿Quién le ha ganado a quién? Que levante la mano. ¡Ay, no! Uno habrá ganado uno, otras veces habrá ganado otro. ¿Quién? Avilés, a lo mejor vais. Tres a uno, dos a dos. ¿Quién va a empate? ¿Alguien? ¿Alguien va empatado? Bien, ellos dos han empatado. Hemos finalizado esta primera fase, pero el desempate hay que solucionarlo. Siempre tiene que haber un ganador. Igualmente, cuando haya cualquier tipo de conflicto, o sea que en today, si uno ha ganado o ha perdido, vamos a hacer un desempate. Y el desempate lo vamos a hacer sencillo, para que no haya duda de quién ha ganado. Y entonces, como dice Jairo, vamos a hacer a piedra, papel, tijera. Y significa esto. Una, lo hacemos en cuatro fases. Piedra, papel, tijera. Va. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cómo va quién gana? Vale. Pues entonces, entre vosotros, según lo que salga, tendréis que hacer... Eh, según lo que salga, tendrá que pillar uno a otro. El que gana, sale corriendo. Y el otro lo tiene que pillar. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Ya? Venga. ¡Venga! ¡Ha ganado Alfonso! ¡Vale! Bien, pues vamos a hacer, volvemos rápido, ahora vamos a hacer todo una de prueba de papel tijera, de piedra papel tijera, ¿vale? Esperaros, cuando yo diga ya empezáis, y a la de cuatro todo, ¿de acuerdo? Preparados, ya. ¡No, no, no, no! Bien, vale, por favor, todos los que hayan ganado, esta última no la contábamos, todos los que hayan ganado, al lado derecho, todos los que hayan perdido, al lado izquierdo. Ganado, no la última vez, sino en la contabilización anterior. Esta no valía. Exactamente, en la contabilización anterior, quien haya ganado, los que hayan ganado, todos en el lado derecho, los que hayan perdido, todos en el lado izquierdo. Bien, pero ahora no, no os sentéis. Lo que hacéis es, esto es para igualar los equipos, los que han ganado se van a emparejar uno con otro porque han ganado, y los que han perdido, entre los que han perdido, se emparejan. ¿De acuerdo? Y ya os ponéis, pare, impare, vosotros cambiados. ¿De acuerdo? Venga, venga, rápido. Esta ya es la fase 1 del juego. Hasta ahora era la fase tradicional del juego. Abriro un poco por ahí, Juanma. Hasta ahora, hasta ahora esta era la fase 0, que es la fase tradicional, como se ha jugado siempre, con algunas variables, pero más o menos siempre se ha jugado así. Pero ahora le vamos a poner algunas variables más para que esto sea divertido. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, algunas palabras claves, como por ejemplo...